Guatemala En tu gente hay un espíritu cordial Son creyentes sabios por temer a Dios No quisiera estar ausente Menos si sufre tu gente Guatemala me has robado el corazón Y ahora, ahora que puedo yo ser enamorado Si no hay más lejos de donde ella está Y ahora, que puedo yo ser enamorado Con las ganas que tengo de ir a buscar Con las ganas de ir a buscar Yo no sé si me esperará Guatemala está en el centro de una flor Una flor que mismo Dios la cultivó Para el que tenga la suerte Como yo de conocerte Guatemala me has robado el corazón Y ahora, que puedo yo ser enamorado Si no hay más lejos de donde ella está Y ahora, que puedo yo ser enamorado Con las ganas que tengo de ir a buscar Con las ganas de ir a buscar Yo no sé si me esperará Así es el amor, bonito Bonito Pero como se sufre cuando se quiere Nunca me has robado el corazón Y ahora, que puedo yo ser enamorado Como yo ser enamorado Un minuto Gracias.